Si yo que la vaina va a por más de 10, me voy a salir Se ganó, ¿verdad? Nosotros vimos que Carlitos fue que ganó No, hay captura de pantalla Se ha sacado Están llegando Supe Y llegó aquí Ahora sí Carlitos, Salte, ahora sí Carlitos ¡Salt, sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal, sal...! ¡Sal, sal! ¡Ajaja!